En una noche estrellada Bajo la luna te vi Linda San Isidreñita Ay me enamoré de ti En una noche estrellada Bajo la luna te vi Linda San Isidreñita Ay me enamoré de ti Quiero que sepas hermosa El motivo y la razón Fue tu sonrisa preciosa Que me robó el corazón Quiero que sepas hermosa El motivo y la razón Fue tu sonrisa preciosa Que me robó el corazón Dame tu amor De una vez Para que más darle vuelta Te quiero hasta mi vejez Dame tu amor De una vez Para que más darle vuelta Te quiero hasta mi vejez Me enamoré de ti De una vez Te quiero hasta mi vejez Te quiero hasta mi vejez Te quiero hasta mi vejez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video